Vivir en el mundo Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Perdóname, si te he ofendido Perdóname, en compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón De los hermanos Malagón, hasta Zitácuaro, Michoacán Perdóname, en compasión Si te he ofendido Perdóname, en compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Oh 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 Gracias por ver el video.